Mi nombre es Alejandra Rodenas. Nací y viví toda mi vida en Rosario, la capital de la cultura, aunque solo falta bautizarla. Rosario es mi hogar y a nadie le gusta perder a un integrante de su hogar. A nadie le gusta ver que otros lo pierdan y a nadie le gusta vivir pensando que nos puede tocar a nosotros. Trabajé 20 años como jueza penal, enfrentando la inseguridad y las mafias. Vivir encerrados no puede ser una política de Estado. Tenemos que quitarle el cartel de bienvenidos que le han puesto al narcocrimen en la puerta de todas nuestras ciudades. La calle vuelve a ser tuya. Ahora, la paz y el orden.